Desde diferentes colectivos se ha convocado una jornada de paro estudiantil de 48 horas. La protesta, a la que se ha sumado la delegación de alumnos de la UPV, responde a los continuos recortes en educación, a la supresión de becas o al aumento de las tasas universitarias, entre otras medidas, adoptadas por el Gobierno y que merman la calidad de la enseñanza pública. En el campus de Vera, de la Universitat Politècnica de València, los alumnos se han concentrado este mediodía en las inmediaciones del edificio de rectorado. Bueno, pues sobre esta convocatoria y sobre los motivos de la misma, hemos preguntado a los representantes de los estudiantes de la Politécnica. Desde la delegación de alumnos de la UPV, Pepe Cava nos daba las razones por las que sumarse a esta concentración. Desde la delegación de alumnos de la UPV, nos hemos querido sumar a esta convocatoria en rectorado para manifestar nuestro rechazo en contra de las actuales medidas que se están tomando hacia la universidad, ya que gran parte del alumnado de la Universidad Politécnica está sufriendo estas consecuencias o estas medidas. Mañana, segunda jornada de paro estudiantil, pues a las 11.12 del mediodía está prevista la salida desde el Ágora del campus de Vera de la Politécnica hacia Blasco Ibáñez. Y más cosas en este miércoles 27 de febrero de 2013, en el que se ha celebrado también la presentación de un nuevo producto de Bayer con el que hacer frente a la plaga del piojo rojo que afecta a los cítricos. Bayer CropScience ha presentado en el campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia, Movento 150 o TQ. Se trata de un nuevo producto que permite controlar el piojo rojo en los cítricos. El acto de presentación de esta nueva solución ha sido interrumpida por un grupo de personas que previamente había acudido a la concentración en rectorado con motivo del paro estudiantil convocado este mediodía. Tras abandonar el salón de actos del edificio Nexus, la jornada, enmarcada dentro de la Cátedra Bayer CropScience, se reanudaba para dar a conocer a los asistentes las ventajas y propiedades de Movento. Movento es un insecticida que contiene espirotetramat, una sustancia perteneciente a la familia química de los derivados del ácido tetrónico. Este producto es activo sobre un amplio grupo de plagas del grupo de los homopteros. Es una nueva generación de productos que está destinada a cumplir los nuevos requisitos que demanda ahora el mercado y las nuevas legislaciones. Ahora ya no solo se demanda la eficacia del producto, sino también que tenga un perfil toxicológico y ecotoxicológico muy positivo y después una seguridad medioambiental. La nueva solución resulta idónea para la prevención y control del piojo rojo de California en los cítricos. Una proporción muy importante de la fruta aparece atacada, depreciada comercialmente por culpa del insecte. En estos momentos podemos cifrar entre el 5 y el 10% de la fruta, pero eso es debido a que se trata prácticamente toda la superficie cítrícula. Si no se trata ahora, ese porcentaje sería más elevado. La cátedra Bayer Crop Science es el resultado del convenio firmado entre la Universitat Politècnica de València y la empresa Bayer Crop Science. El mantener una relación con estas empresas del entorno social en el que participan una empresa de estas características, con una gran capacidad de investigación y de influencia o de funcionamiento a nivel mundial, pues nos transfiere conocimiento y nos permite estar a la vanguardia también del área de conocimiento de la producción vegetal, una constante innovación. La finalidad de la cátedra Bayer Crop Science es promover y desarrollar el conocimiento científico-tecnológico en el ámbito de la producción y protección de los cultivos. La Universitat Politècnica de València y el Ayuntamiento de Gandía han renovado la colaboración para la promoción externa de la ciudad ducal y su campus universitario. Durante la firma se destacó la labor educativa que desde la Escuela Politècnica Superior de Gandía se realiza en materia de turismo. Este acuerdo viene renovándose desde que en 2006 fuese suscrito por primera vez. El rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Julià, y el alcalde del Ayuntamiento de Gandía, Arturo Torró, han firmado la renovación del convenio de colaboración destinado a promocionar la ciudad y el campus universitario de Gandía. Gracias a este acuerdo, ambas instituciones trabajarán en diversas acciones que ayuden a consolidar la ciudad de Gandía como referente en aquellas áreas de interés mutuo. Esta es una apuesta a la Universidad Politécnica y de nuestro campus en Gandía que está contribuyendo a una mayor visibilidad de lo que hace la universidad y también, lógicamente, a un mejor desarrollo de sus actividades universitarias, desde la formación de sus egresados, generación de conocimiento, transferencia del mismo y, en definitiva, que la ciudadanía vea el importante papel que la universidad puede jugar en cuanto a institución que colabora al desarrollo próximo, en este caso al desarrollo local y del entorno más cercano. En este trabajo colza a colza y más en este grau que tiene de gestión turística que tiene la Universidad Politécnica y que es un sector tan importante para Gandía. Nosotros, en este trabajo de investigación, tenemos que estar al costado de otros temas en la universidad, pero este, si cal, es uno de los productos que esta ciudad más demanda, que hoy España más demanda y que Europa más demanda, que es el turismo y uno de sectores, o mejor dicho, el sector más importante que ya hoy en la Comunidad Valenciana y en España. La duración del convenio es de un año y su dotación presupuestaria es de 50.000 euros, a lo que contribuyen ambas instituciones al 50%. En el marco de este acuerdo se realizarán diversas acciones, entre ellas la divulgación de las actividades científicas y la promoción de la ciencia e innovación en centros educativos preuniversitarios. También está previsto organizar foros de discusión y debate, así como la elaboración de material promocional gráfico y audiovisual. El convenio de colaboración para la promoción externa de la ciudad y el campus universitario de Gandía fue suscrito por primera vez en 2006. Desde entonces se ha ido renovando anualmente. Y antes de cerrar esta edición de Noticias, os dejamos con la agenda de la UPV para las próximas horas. Gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar aquí, en UPV Noticias, en UPV Radio y Televisión. Hasta mañana. Adiós. Los días 7 y 8 de marzo tendrá lugar la próxima edición del International Conference on Recent Advances in Neurorehabilitation en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. El objetivo es informar acerca del tratamiento de estas enfermedades a partir de la evolución tecnológica, como la mejora en técnicas de realidad virtual o de las pruebas de neuroimagen, acercándonos a la convivencia diaria con los pacientes. Este compromiso, iniciado hace cuatro años por Hospitales Nisa, la Cátedra Santiago Grisolía y LabHuman, se retoma para favorecer a los discapacitados neurológicos. Los días 4 y 5 de marzo, el campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València acoge una reunión sobre ruralidad y desarrollo sostenible. La charla está coordinada por Paloma Herrera Racionero, profesora en el grado en Ciencias Ambientales. Hasta el 1 de marzo puedes ver la exposición fotográfica Región de tus ojos, dedicada al músico invidente Julio Galcerá, en SPI-INF, la sala de exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV. El autor de las fotografías es Alfonso Legaz, alumno del Máster en Fotografía de la UPV, y el comisario de la muestra es el profesor de Bellas Artes Pep Benyok. ¡Suscríbete al canal!